El Ministerio de Seguridad Pública, a través de la Policía Turística, estará realizando acciones preventivas en conjunto con los demás cuerpos policiales, esto con el afán de disminuir los delitos contra la propiedad y para ello estarán brindando consejos preventivos y recomendaciones para estas fechas de celebraciones. Invitamos a lo que es, a la ciudadanía, a los turistas y tanto nacionales como extranjeros que vengan y disfruten de las playas. Lo que es la Policía Turística, en conjunto con cuerpos policiales, estaremos realizando acciones preventivas para que puedan disfrutar, estaremos realizando entrega de brochures y en conjunto con las diferentes unidades estaremos haciendo acciones operativas para que puedan disfrutar este fin de año e inicio de año.